¿Qué pasó Rey? ¿Cómo estás? Soy Roberto Palazuelos y aquí te dejo este mix de mi amigo David Stone. Que lo disfrutes y que el éxito siempre esté contigo. Lucila, no te vayas por favor. Te lo pido de rodillas, no me vayas a dejar. Oh Lucila, ¿cómo te convenceré? Oh Lucila, ¿cómo te convenceré? Yo no tengo otro cariño, a ti siempre te querré. No hay tiempo que perder, tenemos que llegar. La fiesta va a empezar y yo quiero gozar. Pues yo quiero bailar en rock and roll y que la gente diga que esto es besar. Rock, mena linda, vamos a bailar en rock and roll. Rock, mena linda, vamos a bailar en rock and roll. Te invito a la fiesta y a tu chica que empiezan a bailar. Todos felices, gozaremos de la vida. Bailando siempre este lindo rock and roll. Te dijeron ya, I went rock and roll esta noche. Te dijeron ya, I went rock and roll esta noche. Voy a llevar mi chamaca y roca al rodear. Pues yo quiero estar con ella. Te dijeron ya, I went rock and roll esta noche. Nos vemos al ratito allá en el salón. Ponte pantalones, pues vamos a volar. Trae a tus amigos y amigas también. Ya verás que todos ellos la van a abusar. Te dijeron ya, I went rock and roll esta noche. Ahí viene la plaga, ahí viene la, ahí viene la plaga. Le gusta bailar, ahí viene la plaga. Le gusta bailar. Y cuando está rojando al lado, es la reina de mi cara. Y cuando está rojando al lado, es la reina de mi cara. Y cuando está rojando al lado, es la reina de mi cara. Es la reina de mi cara. Hubo una vez un muchacho así, era un rebelde hecho de verdad. Cuando la redada lo atrapó, él le gritó caramba carayoba. Pero, pobre ya no podrá. Pero, nunca jamás salir por malo, se quedará ahí. Cuando en la cárcel se encontró, dijo caramba, ya haré yo. No puedo estar un momento más aquí. Cuando de repente se enferma va. Pero, pobre ya no podrá. Pero, nunca jamás salir por malo, se quedará ahí. Y cuando está rojando, se quedará ahí. Sí, soy tu confidente soy. Y yo en secundaria voy. Sí, soy tu confidente soy. Y yo en secundaria voy. Soy tu confidente soy. Secundaria vamos a bailar hoy. Vamos ahí, muñequita que la fiesta va a empezar. No hay tiempo que perder que en la fiesta ya va a acabar Se me mueven ya las pernas y mi cuerpo quiere bailar Soy tu confidente, soy Y en secundaria voy Soy tu confidente, soy Y en secundaria voy Soy tu confidente, soy Y en secundaria vamos a bailar Yo no sé qué hacer, yo no sé qué decir Solo te quiero ver y estar junto de ti Anda nena, no dudes, yo te quiero, te quiero a ti Trudida de Purif slogan, dédi yo Trudida de Purif slogan, dédi yo Trudida de Purif Gamborun Trudida de Purif slogan, dédi yo Blah, 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 bl Un movido rock y en una de las vueltas a la placa me encontré Oh nena, eh, eh, nena, uh, uh, nena, vente vamos a bailar No dediques nena, no adelgaces más que con esa figurita no te puedo yo encontrar Oh nena, eh, eh, nena, uh, 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 nena, vente vamos a bailar Vamos todos a bailar, vamos todos a gozar, a rojándola, vamos a bailar, vamos a, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a bailar